Para ser relevante en el mundo que viene, como siempre defendemos nosotros, queremos ser actores, no solo consumidores. Para ser actores hay que tener la capacidad de aportar, y hoy en día aportar cosas es aportar innovación. Para aportar innovación hay que tener gente preparada, hay que tener inversión y hay que tener tecnología y desarrollarla en los campos nuevos. Por eso hablamos de las tecnologías emergentes, como son las tecnologías cuánticas o es la microelectrónica de alta densidad, porque ahí nos jugamos nuestra capacidad de competir en el futuro.